Ayer martes en Sálvame, el director, David Valdeperas, pedía a Carmen Borrego que se acercara a su puesto. Poco podía imaginarse la colaboradora lo que estaba a punto de proponerle el programa, porque lejos de una polémica, está a punto de enfrentarse a un nuevo reto profesional. Algunas veces has comentado que pasar al otro lado del show te ha provocado mucho sufrimiento, le dijo Valdeperas, y ella sentía porque una de las ilusiones de su vida sería volver al otro lado y dirigir un programa. Creo que me merezco una oportunidad y estar delante está muy bien en algunas cosas, pero he aprendido mucho detrás y me he quedado con muchas cosas que dar. La dirección de Sálvame quiere darle la oportunidad de que vuelvas a dirigir en concreto el programa el día 2 de enero. Alucinada, Carmen Borrego levantaba los brazos en señal de triunfo y abrazaba a su director que le advertía, vas a tomar las riendas, a levantarte pronto, a currártelo y nada de maquillajes, pero para ella no es un problema, está deseando hacerse de nuevo la coleta y tomar el mando. Como directora y máxima responsable deberá decidir de qué se habla desde el inicio hasta el final del programa, quién presenta, quién colabora y qué temas se abordan, lo que se llama hacer una escaleta. Aún queda unos días pero Sálvame la puso a trabajar desde el primer momento y le facilitó un escritorio portátil lleno de espumillón y bolas de navidad. Si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.